que tiene mi tiempo por alegría o la que la trama les aquí como comentando un tutorial vale porque he visto varios suscriptores míos vale que tenían este problema y me he dado cuenta así por así viendo comentarios vale y creo que me parecía oportuno hacerlo y no sé ayudarles ya que son suscriptores yo les ayudo y nada lo que veis en el título cómo renderizar más rápido y etcétera aparte de lo que voy a enseñar cómo renderizar y todo eso vamos a hacer un repaso de lo que tengo yo para grabar vale lo primero fraps vale es el programa que uso yo para capturar vale los vídeos que grabas son muy muy pesados vale un vídeo de 9 minutos puede pesarte 15 gigas por lo menos a lo mejor y pero bueno luego al renderizar se queda muy pequeño imaginaos un vídeo 35 minutos y se queda en apenas 140 150 megabytes vale imaginaos lo que puede pesar eeeh bueno esto ya está muy fácil de usar vale en internet lo encontraréis seguro es lo más usado vale eeeh juegos que tengo aquí resident evil vale el amnesia y diablo 3 esta serie no ha empezado no he empezado a jugarlo todavía vale ni he empezado eeeh porque quiero empezarlo tranquilo sin ninguna serie por aquí suelta vale que dedicarme a este vale eeeh bueno vamos al kit de la cuestión renderizar vale a mucha gente a lo mejor que tiene un ordenador así más que menos limitado vale por así decirlo eeeh les cuesta mucho renderizar un vídeo de 20 minutos vale he visto gente que cuesta hacer un vídeo de 20 minutos le cuesta una hora mientras que a mi me cuesta apenas 40 minutos vale o incluso menos o incluso menos dependiendo de lo que haya grabado un montón de factores pero normalmente eeeh programas muchas sonivegas cantasia bueno si cantasia es el que os voy a enseñar yo y os voy a decir porque no uso no uso sonivegas por la sencilla razón de que para renderizar al menos para mi no me sirve solo me sirve cantasia pros de puedo decir pros de sonivegas un montón porque sirve para hacer títulos que montajes te los hace excepcionales pero ahora lo que es al aprendizar a mi no me sirve para nada además he hecho la prueba un vídeo vale con el sonive no 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 la otra era 30 minutos el sonivegas Digo, esto es un churro, ¿no? Para lo que yo lo quiero es un churro Sabéis por qué he usado en montaje Y eso es lo que antes he estudi, ¿vale? Y la opción que tengo yo lo he hecho Y, ¿vale? Aquí tenéis la intro La nueva, la que hace poco uso Con la música de World Music CH Por cortesía de él Que hace muy buena música Y... Sobre todo sin copyright, ¿vale? Y... Bueno, aquí lo podéis ver Bueno Empecemos, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis un... Le dais a... Produce and Share, ¿vale? Elegís el formato, ¿vale? El web es el que uso yo siempre En este caso, esto no lo pongo 800 por 600, ¿vale? Lo suelo poner 1200, 700 y algo O algo así, ¿vale? Le pongo esto, ¿vale? Y se pondría a renderizar, ¿vale? En cuanto se ponga a renderizar Esto lo voy a minimizar Aparecerá aquí el cuadradito Con la... ¿Vale? Lo que hago es... Aquí Iniciar la administración de tareas Cantas y estudio, ¿vale? Buscáis este proceso Ahí Bien Prioridad Y tiempo real, ¿vale? Con esto conseguiréis que... Aumente su velocidad notablemente, ¿vale? Hacedme caso Se nota ¿Qué hace el tiempo real, ¿vale? El tiempo real es Dejar Apartados todos los procesos innecesarios No dejar de hacerlos como Hacen algunos problemas de cargo Que eliminan todos los procesos innecesarios Que te borran la barra de tareas El fondo ¿Vale? Esto Los gadgets Lo que hace esto es Esforzarse, por así decirlo menos En esos procesos Y Dedicarse totalmente a rendir Y Con lo cual Aumenta su... O sea, disminuye el tiempo De... Que tarda, ¿vale? Cuando le deis a tiempo real, ¿vale? ¿Qué pasará con vosotros? Porque esto es un tema Os pondré a lo mejor A lo mejor Lo que me da a mí Puede provocar la inestabilidad en el sistema ¿Vale? No pasa nada Vosotros le dais a que sí Seguís Y Veréis que el ratón se os vuelve lento ¿Vale? No se ve tan rápido como se ve aquí Iría así ¿Vale? Por así decirlo Y parpadeando Y esto es porque Me ha dejado de lado totalmente El ratón Por así decirlo Un proceso ¿Vale? Y lo ha dedicado a renderizar La inestabilidad La inestabilidad Se nota Se nota Un video de 30 minutos Darme una hora Un tiempo real De... ¿Vale? Una diferencia Que al menos Un ordenador Se nota Uno Otros usan Sony Vega Yo para lo que lo necesito Que es para Renderizar Creo que es mejor Que Antasia Y... A ver Que más Quería enseñar A ver He visto Me ha visto Aumentar la velocidad De renderización Los juegos Que tenía Y... Bueno Creo que Eso es todo Y... Bueno Si queréis Un tutorial Sobre algo Sobre como grabo O lo que sea Solo Lo hago ¿Vale? Pues nada Chicos